¿Qué cualidades debe tener un buen líder? Para mí hay cinco rasgos fundamentales que cualquier persona que lidere equipos debe tener. En primer lugar, hay una clave para mí fundamental, y es que promuevan la cultura de la organización. ¿Qué quiere decir esto de que promuevan la cultura? Básicamente es que promuevan el propósito, el para qué, de las personas que trabajan en su equipo. El propósito no es otra cosa que el pegamento emocional que une a las personas en mi equipo, en mi organización. ¿Cómo lo pueden hacer? Desde teniendo muy clara cuál es la visión y siendo incluso muy repetitivos a la hora de contarla, de hecho hay estudios que demuestran que los líderes deben contar su visión con los equipos 10 veces más de lo que los hacen. Hasta, por ejemplo, organizar eventos que anclen el propósito del equipo. Por ejemplo, San Antonio Spurs, el equipo de la NBA, organiza a través de su entrenador barbacoas al principio y al final de la temporada para anclar y para realizar una conexión que vaya mucho más allá de lo que sucede en la cancha. En segundo lugar, hay algo muy importante, y es que el líder contagie a sus equipos. Claro, el contagio puede ser positivo o negativo, y de hecho hay muchos estudios que demuestran que las emociones se conectan y se contagian rápidamente, como si fuera un virus. ¿Qué sucede? Aquí es fundamental que el líder actúe como un líder filtro, es decir, que no sea un líder paraguas, aquel que cuando hay una emoción o una noticia mala aguanta toda la presión y hace que el equipo no conozca la información y por tanto no sufra, pero a la larga sufra más. Tampoco líderes cascada, aquellos que cuando hay una noticia, cuando hay una situación incómoda, lanzan y multiplican el impacto de esa noticia en sus equipos. La famosa frase de esto viene de arriba. Para mí los líderes tienen que ser líderes filtro, líderes que transforman la información pero que contagian positivamente a sus equipos. Y para esto hay una cualidad fundamental, y es que sean líderes que se autorregulen emocionalmente, que se conozcan, ya que todo parte del autoconocimiento. Esto es fundamental, pero también lo es la tercera, y es ser coherentes. Ser coherentes no es otra cosa que acortar la distancia, la diferencia entre lo que dicen y lo que hacen. Pero no solo ser coherentes, también ser predecibles. Es decir, un equipo, pensad en algún jefe, jefa que hayáis tenido. No hay nada quizá peor que tener a un jefe que cambia de un día para otro, que un día está alegre, otro día está enfadado, no sabemos por qué. Es más, preferimos un jefe que esté siempre enfadado a un jefe que esté a veces enfadado y otras veces no. La predictibilidad es algo muy importante en los líderes. ¿Por qué? Primero, porque todos valoramos más tener un jefe humano que un jefe perfecto. Y si no, hace esa pregunta. ¿Qué preferimos? ¿Líderes humanos o líderes perfectos? Bueno, ¿por qué nos centramos en buscar la perfección en lugar de buscar la humanidad? Para buscar la humanidad es fundamental que actuemos con coherencia. Por otro lado, tenemos el cuarto rasgo y es que son líderes que comunican eficientemente. Líderes que comunican no es líderes que hablan. De hecho, la comunicación, como sabemos, tiene mucho más que ver con lo que escuchamos que con lo que decimos. Son líderes que intentan hablar solo el 20% del tiempo que están con sus equipos. Y dejan que sus equipos hablen. Por un motivo. Cuando yo estoy hablando, no estoy preguntando. Y cuando estoy preguntando, no estoy recibiendo información. Si yo quiero saber cuál es el pulso de mi equipo, el pulso de mi gente, es fundamental que haga preguntas y sobre todo que escuche. Y que logre con comportamientos, con factores diarios, pequeñas acciones diarias, tener siempre ese pulso. Como decimos también en el deporte, medir la temperatura del vestuario cada mañana. Pero estos cuatro rasgos, estas cuatro cualidades, para mí carecen de peso si no se tiene en cuenta la quinta. Y es que los líderes, los mejores líderes, por un lado crecen y por otro lado hacen crecer a los que les rodean. Como decía Tom Peters, los líderes no crean seguidores, crean líderes. ¿Cómo podemos hacer esto en esta sociedad? Principalmente pensando que el foco debe estar en la mejora de todos los que nos rodean. Principalmente para entender cuáles son los atributos que mueven a las nuevas personas que entran en la organización. Según un dato de un informe reciente, siete de cada diez personas que entran al mercado laboral lo hacen buscando empresas que son socialmente responsables. Es decir, tanto si queremos mejorar profesionalmente como adquirir y retener ese talento, es fundamental que pongamos el foco en cuáles son los valores que tienen las personas que ahora estamos contratando, cuáles son los nuestros y cómo podemos hacer que ellos casen. No tanto que nuestros valores vayan impregnados hacia ellos, sino que ellos tengan valores que nosotros tenemos y que nosotros fomentamos en la organización. Esto para mí es un atributo fundamental que hace además que los cuatro anteriores tengan sentido. Para mí, estos cinco, como decíamos, son cinco cualidades que van desde promover la cultura en la organización, fomentar ese sentimiento de propósito, ese para qué. También, por supuesto, contagiar el estado de ánimo del equipo, que ya sabemos, como decía Jorge Valdano, los equipos son estados de ánimo, es muy importante, esa autorregulación. También, por supuesto, ser coherentes y ser predecibles, que sepan qué pueden esperar de nosotros, comunicar eficientemente, y esto pasa mucho más por la escucha activa, empática, que por el propio discurso, y, por supuesto, la quinta que hablábamos de crecer y hacer crecer a los demás.